Ha sido uno de los peores días de mi vida. También de la mía y estoy loco porque termine. Tengo que hablar con Víctor Manuel. ¿Para qué? Pues para informarle lo que pasó y Nicolás no lo vaya a agarrar descuidado. No, no. No creo que sea lo más indicado, Andrés. Yo sé que nos juramos decir toda la verdad, pero vuelvo a repetirlo. Entre menos caso le hagamos a Nicolás, menos daño va a hacernos. Luciana tiene razón, Andrés. Mira, si Nicolás pudo hacerme daño fue porque... porque yo se lo permití. ¡Oiga! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Ay, disculpa, señorita. Pensé que ya no había nadie y que se habían olvidado de apagar las luces. No, no, es que me urge terminar unos diseños y no sé cuánto tiempo me voy a tardar. ¿Por qué los que se llevó la otra señorita no sirvieron? ¿Cuál señorita? Una de las modelos con ojos... con ojos raros. Disculpe, pero no sé cómo se llama. La otra noche vi que entró aquí y se llevó muchos dibujos de esos que usted está haciendo. ¿Señor Andrés Duval? ¿Qué se les ofrece? Traemos una orden de aprehensión en contra de usted. Está usted detenido. Debería venir más seguido a ver a su mamá. Es tan buena. Y sirve de que nos confiese a las pecadoras. Mucho gusto, hija. Esa es mi misión. Aquí le dejo a su hijo, Ana Joaquincita. ¿Me da su bendición, padre? De con Dios, hija. Gracias. Con permiso. Es suyo. Gracias, hijita. Dios te lo pague. Creí que ya no ibas a venir. Con eso de que estás empeñado en condenarme a mí y no a esas mujeres que te han robado la razón y el alma. Mamá, por Dios. No, por Dios, tú. Hijo, entra en razón. Ayúdame a salir de aquí. Yo no tengo nada que hacer aquí. Yo no tengo nada que ver con la justicia de los hombres. Mamá, si en algo me amas, apiádate de mi alma. ¿No te das cuenta de la oscuridad a que estás condenando la tuya? No, tú hundiste mi alma en la oscuridad por culpa de Luciana y Cristina. Son clavos ardientes de los cuales nunca podré liberarme hasta destruirlas. El señor Nicolás Sobregón levantó la denuncia en su contra acusándole de intento de homicidio. Eso no es cierto. Nosotros somos los que deberíamos acusar a ese hombre por todo el daño que nos ha hecho. Señora, a nosotros no nos corresponde emitir un juicio. Tenemos una orden girada por el juez y tenemos que llevarnos al señor. Primero déjenme hablar con mi abogado. En la delegación puede hacer todo eso. Pero por favor, evítenos la pena de tener que llevarlo a la jueza. Acompáñenos. Está bien. Voy contigo. Señora, Botendo puede venir con nosotros. Tendría que ir en su coche. Mi amor, tranquilízate mejor. Localiza a Víctor Manuel y después le hablas al abogado Guizar para que me alcance la delegación. No te preocupes, Andrés. Ahora mismo lo localizo y me llevo a buscar. Vamos. César, te dije que ya no te quiero volver a ver en mi vida. Por favor, no me sigas molestando. ¿Dónde están mis diseños? ¡Cay! ¿Qué te pasa, estúpida? Yo no sé de qué me estás hablando. Claro que lo sabes. Tú me los robaste. Yo no te robé nada. ¡Cristina! No me voy a ir. Hasta que me los devuelvas. ¿Bueno? Víctor Manuel, soy Tamara. Me urge hablar contigo.